No te ve la cámara No te sin cámara Por lo que haces tengo otra cámara Te he hecho un loco calato Vamos a saltar la pipa Tiene cargada Ay mi mierda Uy al fin este le da una solución para nada Esta va a dar la shift Para eso Está mal Siempre que quiero encontrar ese leer Me encuentro ese call Te lo cambio Y a donde nos reunimos Donde están ustedes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Uy, ¿qué hay gente? ¿Aca lutearon ustedes? ¿Tú lutees acá, Donnery? Oh, cállate, concha, Tomare, ya te he dicho ya. Tomare, necesito... ¿De dónde, de dónde? ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Te recojo, Donnery. ¿Tú quieres ir acá? No. ¡Tengo un historito, Donnery! ¡No quería caer, Dios mío, un autotaxi, Donnery! ¿Cómo te chuchaste, Donnery? ¿Ya acabó? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me ganó el Torito! todo ese filo ya está loteado ya todo ese filo, falta de loteado a su derecha de ustedes Tolito levanta levanta mi mequita me atro pararse, tengo un montón de balas compras mi tarito ¿carro? ¿quieren mirar? si no larga corta larga larga, las dos lados tra하겠습니다 pulrón almohadilla no no tenemos un buen la verdad es de당 Ya tengo mira corta, pero mira larga Mira larga, acaba de mirar larga Márcala, por favor, ahorita paso por aquí Ya lo marqué Mira larga No puedo hacer nada Mira, acá hay una cara, alguien quiere cara? No puedo marcar 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 No, ahí voy por la casa Ya me entra No puedo marcar Dejala ahí No puedo marcar No, ahí voy por la casa No puedo marcar y 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 pero yo y 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 no le están disparando gente de acá y 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 yo estoy de vez en cuando pero y 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 pero lo que me encontré acá hay un culo de cosas hoy salgo había ya no hay balas y 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 yo estaba en la mejor zona, nada te costaba mirar hacia donde yo estaba no atropes ay Jefferson, yo pensé que ya te había sido Jefferson, ¿Gómez es tu nick? ¿así? ok, estoy matando, ¿qué me pasa? ay, gracias por tu follow, Jefferson ese caballo con cachas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pendejo, a hacer una cabeza de caballo con cuerpo puta, ¿qué es eso? ¿qué es la callada, huevo? ¿qué chucha tienes? me lo voy a comprar, va a ser ahora huevada, compraslo hola, ¿me sale? hola, guapo, ¿cómo estás? guapo, guapo, guapo cuando hago esto, mira hacia abajo ¿así? sí, ahí así sirve ¿cómo estás? sí sirve ¿cómo estás guapo, guapo, guapo? tú, 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 tú pero porrame mi granada, ¿no? en vez de tirarle ese huevón que lo remate en vez de tirarle ese huevón que me mató a mí que estaba casi muerto pero no nunca reaccionas rápido no voy a decir ni mierda conchetumar de todo porque eres un pajero eres un pajero eso lo que pasa con la concha de tu madre y que chucha me vas a reportar no vas a reportar no vas a reportar y eso tampoco me va a reportar por la vaca es de por también no más mierda qué fue tres meses me habrá llegado no me ha llegado notificaciones sino que he visto como yo reviso el el facebook y en 3 meses unas 4 veces me habrá salido solo dentro de él esa es mi amiga de nuevo me quiero sacar agarrar tu papá me paro peleando con él dale shit noo tengo gente ya morí a laos ahhh chupala 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 le van a matar acá delante mío adelante es donde tienes 4 lados de todos los lados de dónde Yo he dicho Ah, listo Estoy tranquilo porque no sé dónde han caído Qué perro Güevo, huevo, huevo Pero lo dije hecho Pero yo lo dije hecho Te veo que te lo dejo sin vida reconcho ¿Y tu madre? Ay, te creen la cagada ¿Qué? ¿Primero vas a lutear y después me vas a curar? ¡Alas! Reconcha de tu madre, ven y levántame ¿Cuántos serán? No sé, casa ¿Los han matado? ¿Sí, no? ¿Los han matado? ¿Ahí viene, ahí viene el pez? Ah, no, viene el... No hay del pez Hay uno, me pea ahí con chaleco A ver, todos tocado Todo lo que quieres vivir ¿Dónde estás? No me importa, yo solo quiero vivir ¿Qué te lo dejo? Mira, hay una de pez sin balas, pez De pésimo ¿Ya? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale Mira, acá sin balas, ves Hoy sí son del Caillero ¡Uy, qué son la cagada, huevón! ¡Puta! Tengo que llamarme una Tommy porque no tengo nada más, ves ¡Ale, qué son la cagada usted, son! A ver si me voy al directo, allá concha, nomaré lejos de ti Lejos de ti ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele! Uy, mira por ocho y no tengo ese río fuerte ¿Qué fue Nery? ¿Alguien es R? Hasta que son del callado ustedes, son a la firma Hasta que nada, le dejan a la solio ¿La trupe? Yo siempre caleo, ustedes no ven ni mierda No, 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 siempre te meten bala y en mi casa Chupalo No me gusta que pendejo eres ¿Qué pasa? Qué malito Muy buen Uy, vení para acá, se te voy a dar a la madre ¿Yo? No No, 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 no Sí, Robert, toda la vida limpiando ¿Qué pasa? Estuve toda la vida rompiendo una Ah, madre No hay nada, no, 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 todo está lukeado ya a mi me gusta romper el carro acorroco acorroco no hay nada puta alucina que la comencé a ver vi hasta la mitad pero como me había aburrido la dejé de ver y dije voy a verla después y ya la quitaron pero me aburrió de verdad si parece como el productor si igualito los segmentos de chufetv eso de por si ya me distraía en serio no era el humor de machín así no es el humor de machín ese humor repetitivo con esos cortes de producción de dirección no, no me ha gustado no sé el caso no sé como lo sentí muy muy adaptado en chufetv demasiado oye vamos que chucha gastas balas si no tengo balas pero ves como rinio sin saber son las balas de mi escorpión balas de 9 ahhh chucha uy que es esto tengo todo para el SR y no tengo SR hay no es 3, 3, 3 Deja enviarme en el asiento para que no quede Esta pobrecita la veo Está bien, está acá Mamá ni mierda Chao, uuuh Chao Ya quieres No viene, por qué no viene Por qué no viene Si están de venida para acá La gasolina me la regalan a mi Pero si igual tienes que pasar por acá, wevón No tengo ni chaleco, 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 wevón No tengo chaleco, no tengo casco, perdón No tengo ni mierda Porque ustedes se lutearon todo Vaya Ya Ya, desdici Ya está quemado mi carro Déjame, déjame, déjame en mi carro Esa, gracias A veces se van en el carro ¡Puuchas lo va a hacer! Está casi de atropello wevón Está casi de atropello wevón Está casi muy segura ¿No? No, 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 tú quédate en el jeep, ¿eh? Ah, tú mismo voy en el jeep. Chúpala. Ah, yo también me voy en el jeep. Ya, yo me llevo el jeep. Está enfermita, P. Está enfermita, P. Está enfermita. No, 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 no. Necesito cosas. Ahí está la gente. Ya ves si encuentro un cajito de luz. Si, vos te la vas y así. Ay, me diga, pichu. Te va a hacer leyenda la moto. Mentiroso. Ojalá los maten, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué chucha te lleva? ¿El da si te lleva a saber a la moto? ¿Qué chucha tienes, huevo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, huevo? Sí. ¿E enfermito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo muero primero No, yo, porque es mi segunda caída Si? Puta, estamos cagando Y ya la cagaste, pues? Si, así, así, así Esa era tu segunda Si, es mi segunda, pero no te acuerdas que hace rato me levantaste Acá hay un casco entero, por si acaso Ya, ya, chupenla Te voy a cuidarme también No, no te... No, hay que meter Smov Y la firma está aquí, no sé, hombre Huevo Huevo Se orientan este carro y me sacan la mierda, no? Si van a darle algo y me van a sacarme la mierda Si, si, están guiando por derecha Se está aprovechando No Acá hay esa bala como mierda sola Ya, ya, relajate Puta madre Tiene M24 huevo No, 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 déjame irme atrás Soy yendo, estoy yendo A la que intenso A la firme que salta Puta, no tengo pa' curarme, huevón No tengo, pues Está dentro de la cajita del camión Sí, pero no es el único La puta madre, viene de la zona, huevón Vámonos en el carro, una vez en el Dacia, aunque sea Ya, que sube Ya, pincho, me voy Estoy yendo yo, yo Puta, me cago Puta, que raro ¿En serio? Huevo mío Sí, fue el huevo Ah, la raza se pasaba Estaba en eso de, no me gustaba en casa No me gustaba en casa Estaba en eso de, no me gustaba en casa Está que era en la cajada Ya tienes el carro Yo si no tenia ni mierda Una vez es hasta las huevas Me pudiste haber dicho hace rato Que había una BCS para poder piquear Los juegos Puta que esa es suerte Esa es la suerte Todavia lo lutea Que tal concha Mira, mira, mira Ahí le cae Por huevón Ahí entra la vía Mira, ya te cagaste Ahí tienes que circular huevón Si, vente Otra, otra Eso va a pegar huevón Ahora si te pega huevón Ya dos y meses de la No, 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 no Me esperan en la colina Si fe, yo que tu me tiro al agua Y me da el poto Esa para tirarte al agua Puta, pues que pendejo Pues espera Yo que tu me voy corriendo a la derecha Y espero que no me disparen huevón Y me voy todo a la derecha Por la derecha Por la derecha No, ya fue Espera para ir por la derecha Y te tiras huevón Y sale su Corre Corre, Verón Digo, pero puta Te Puta, eres el slide ¿Qué? Te veo ¿Viste cómo ha corrido? Ha corrido agachado Y se ha atracado De puta Más huevón Esa injusticia Y no llegan Pero no, por la derecha No, era por la izquierda Que no llegue La pame La pame que No me jodas Yo no tenía ni mierda Para hacer ni mierda Pero que pendejo Para matarte así ¿Cuánto te pasaste pendejo? Ah, espérate, espérate No sé si Yiperson Todavía está ahí Espérate ¿Y sabes cómo fue? Todavía he hecho Bueno, te apuesto que pasaba Yo todavía estaba esperando Estar cerca Y agarrar velocidad Para poner control 4 Y puti me desmayé Aperra No, no user fall Qué raro Niño Oh, con eso Con eso El rabbit Es que llegué Escuché Chúpala Después ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Oh, qué raro Con la granada Me bajé a 3 de 4 Está viendo el streaming Ray No, yo vi cuando lo están Dijiendo No todo Eso es horrible Es mi cariño Ah, no sé Yo no sé Yo no sé Y no sé que tenía un mensaje ¿En cuál? ¿Normal o normal? En normal, en normal Ok Estamos trolleando gente Ay, Dios mío Ayer nos quise jugar todo el día está enojado y salió todo mal Eso le pasa a nosotros nos sale todo mal y luego le digo chupar Te juro que si no te caía así en la cabeza le caía la cabeza a la tru La tru Es que yo no sé cómo veo que el aire sale volando Me bajan del carro y el cristal me va a tocar una Es que se está cagado Justo te metiste en el ángulo cuando yo estaba metiendo bala ¿Cómo estás conejo? Yo le escrité No, le estoy preguntando ¿Cómo estás anímicamente? Jajaja Jajaja Vivo Jajaja Bueno, comprenmela te vas a animar el conejo Jajaja ¿Yo qué? ¿Qué te voy a tocar el payaso? ¿Qué chucha? Jajaja 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 Una mancha negra Jajaja 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 Ya salió ¡Ya! Medina La salió ya Yo sé que yo soy loca-rosado Podes loca comprando Cierre ¿Y? ¿Qué? ¿Te pesan? Jajaja 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 a tu caballo espérate peee ven peee ven peee espérate peee es la cagada tu caballo holi hasta que eres pendejo alesina que in el mapa de nieve este huevo metiere un cago de bolas de nieve en la cara pos esfuerzo y me dice carme sale su coca o no jajaja que no te importa Ah, mi cabeza. Me duele la cabeza. Rabbit. Dime. ¿Para una disculpa para mañana? Ya te respondí eso. ¿Por qué me preguntáis de no? No, ¿para qué te escribas? ¿Revisa tu historial? ¿Te escribí algo la otra vez? ¿O no sé si fue la suma de ti? ¿Para y qué? Ah, la fama, creo. Ah, no, te respondí a ti. Yo que sí, yo nunca te hablo. Te respondí el miércoles, güey. A ver. Pero te dije, no lo leas en voz alta, ¿te acordás? Ah, ya me acordé. Ah, con secretitos. Ay, está. No, es que... Ya quedé, ya quedé. No, en la tarde también estuve Smart por aquí. Ah, sí, sí, vino, ¿no? El monito, sí. Sí. Me viene a preguntar si vamos a jugar y cuál es eso. Jatin, jatin, jatin. Que va a ser, este, veo cinco, ¿no? Cinco partidas. Ah, ¿suntos? Sí. Sí, pero es InstaKill. Sí, InstaKill. Dejo que era por el próximo mes. Sí, estuvo aquí. Oh. Y este, ¿a qué hora comienza? Ah, la misma vez. No ganaron Neri, Neri. El otro, en el hangar. A ver, la derecha nosotros, en el 250, hay uno de la casa. Me tiene fichada, me tiene fichada. Ah, la shit. Slider, viene por mí. Me tiró, me agrada. Slider, viene por mí. No, no, no. Lo estoy en el hangar. Puta, no, no, viene por mí. ¿No tienes audios? Sí, estoy cruzando porque me dices que van por ti. Chucha, se muere, no. No había atribado al mío, ya. No, no, el Slider y yo teníamos gente por todos lados. Tienen cuatro. Chucha, ahí lo agarro más. Ah, ya murió el mío ya. Gracias, que dale. Tengo que cambiar la sensibilidad del mouse. ¿Tienes que estamos conmigo? Ah, sí. Sé que me están poniendo mucho el Scorpion. Tengo gente cerca. Tengo gente cerca. Vamos, vaya, agarra la zona. Vale. Tiene gente debajo, ¿no? Aquí viene la escuadra. Aquí. Ay. Gente al frente, de los A. Oh, que es lo que está mierda. Me sigue grabando el lente. Ahí, en la ventana, ¿lo viste? Sí, sí, en la ventana. De la casa. Segundo piso. Segundo piso acá, punto uno. ¿Ahí era el primer piso? ¿O es Ravid? No. ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Bajo, adentro! ¡Bajo, adentro! ¡Bajo, adentro! Salió, salió, salió. Como que entró, le disparó y se fue. Las escaleras. ¡Bajo! ¡Bajo, adentro! ¡No! Donde me agaché, fallé todo el recogido. La acostumbro y con la otra arma. ¿Con cuál? El que disparé con la Scorpion y eso no se mueve. Entonces me agaché y la recogí el paso para abajo. ¿Cuánto te gusta, si revienta bien? Al agua. ¿Sí qué? Sí, pero tienes que... ...sonarme para no pajeras. Ah, bueno. Ah, bueno. Tiene como la recogida, las balas se van rápido. Puta, el otro se está cambiando, ¿eh? Cambiando una mierda, pero cuando están como con poca pila. ¿Cuál es la recogida de invierno, Roby? Ayer todo el... Lo empecé a jugar a las 3 de la mañana del día de ayer. Sería como a las... ¿Cuál es la recogida de la noche? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta o no? Encuentro que es muy desordenado. Desordenado. Tiene muchas casas, creo yo. O sea... El problema no es la casa, como lo digo. A mí sí le gusta. Mira el mapa, el de Grand Thee. El de Neck. Entonces yo encuentro que tiene muchas zonas grandes. Está todo cerca. No existen muchas ciudades principales. Y de repente es como todo justo por acá. Y de repente un espacio gigante vacío por acá. ¿Cuánto por cuánto es el mapa? ¿Cuánto por cuánto es el mapa? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿El nuevo? ¿Soy por seis? Pero de tierra a tierra es 4 por 4. ¿Qué rato? Claro, o sea... El agua te... Es un kilómetro de agua. Kilo de coca. Hola, ¿Quién dijo coca? ¿No te metas con mi nada, cierto? Con el chapo o es más. Necesito, necesito burritos. Oh, Nery, ¿ya ve cómo es? ¿Cuándo me vas a mandar el pedido? Está rara. ¿Te la manda el patrón? Está Nery, oh. ¿Cómo la agua te compras ese caballo? Era para que te compres el burro. Baja, 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 causa. Baja, 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 baja. Pero baja. No, Nery. No, Nery. No, no. Está rara, mi tío, me preguntar. ¿Te vas a jugar mañana? Tacatán, 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 tacatán. Bueno, idea. No creo. A caballita de palo. A caballita de palo. No, 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 no. Y buen ánimo. De hecho, no lo sé. ¿Por qué, Raby? Porque estás en mal humor. No, idea, pero... Ay, está mal. Se me aprendió el chico. Hay que matar a... En la partida anterior con Argentina, no... Si me lo dejó el smartphone, el mono, ¿verdad? El mono estaba campeando. Lo dejaron como colador. Cuando me bajé uno en la colina. Qué hinchazo. ¿Ya decoraste, Nery? ¿Estás huevo? No. ¿Para qué? Además que estoy jugando a remadal porque ando jugando mucho. ¿Mucho qué? Diferentes juegos. Entonces... Suele pasar. Donde juego LOL. De repente tengo que jugar mobile para jugar con el mono. Y yo... Yo también... Dejar jugar dos hermanas y perdí todo mi ki. Oye, ahora no odio. Como dice el mono. Es que... Tengo que estar... Ahora por tu culpa en... Se canso. Tengo que estar... Tengo que estar... Tengo que estar... Tengo que estar... Y el otro one, DMR con Miraproche Siempre, ¿no? M4, con M24 Y tú, con Sartén Y cuando te pasa, cuando estáis bajando Hay un one con escopeta Un shot canazo, ¿no? Shot canazo en la cara, ¿eh? Shot canazo ¿Qué? ¿Con el tótem lejos? No, bien Bueno, voy con Pintora, ¿no? ¿Que dónde vas? No, no te vayas No, que lo voy a hacer No voy a seguir usted, ¿no? No te mueras Ya revisé ¿Qué quiere acá? ¿Qué quiere acá? Ay ya, agarra, Rabbids Acá dejo, acá Treze balas Rabbids Ven, ven, ven Oye, les veo acá ando yo con unas flechas en la mano Ya ve, lo cagé, ya todo el mundo va Oye, pues acaso tengo gente acá becoming constado Ok ¡Oh, con el niño! Se le ha cagado Se le ha cagado Está huevo Me he empacado ¿Por qué Chucho tiene 24? No, tiene car, huevo Tiene car Yo estoy cobra Al frente, acá Si vienes por atrás me levantas Agarra a la escarela ¿Vienes escarela? ¿En serio? ¡Viene por detrás! ¡Viene por el lado! ¡Los van a arrochar! ¡Los van a arrochar! ¡Vamos a llevarla, negra! ¡Los van a arrochar! ¡Los van a arrochar! ¡Los van a arrochar! Los escucho acá Los escucho acá ¿Están por fuera? ¡Nah, huevo! ¿Cómo no caí? ¡Ay! ¡El disc por el lado! ¡Está lag al fondo! ¡Mira la mierda! ¡Sí, vamos míralo! ¡Que tengo disc por el lado! ¡Y es verdad! ¡Nah, huevo! No, ni son tres, ¿eh? ¡Te están haciendo la cagada, tá, huevo! ¡No, huevo! ¡Rematalo! ¡Sucuete su madre! ¡No, no, no! ¡Ya, huevo! ¡No, huevo! ¡Cállale! Estos chorazos Ay, qué bueno Estaba mal, ¿eh, Nenio? Te demoraste mucho en levantarme Ay, sí No puedo irme 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 Pero mira, o sea Justo estaba hablando Rami de eso ¿Qué chicha teníamos nosotros? Microbús Y creo que Puta, yo tenía sartén Y me tenía Árbol a robar ¿Qué chicha ellos Hacen con Karen M4 AK Joder, pues Eso es Yo me llevo todo Jápido Yo me llevo Un chapote M4 Y la ¿La trupe? Me meto una pistola En un cuarto Te dejan una pistola Con balas de 9 Y otra con balas de 10 Ay, Dios mío En dos casas Y tengo que encontrar Una pistola La bala del 7 Y todo Y todo Happy con mis caretas Verde de estar acá Jajaja Tengo un cartazo Jajaja 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 Oye, pero ya ves Te daba cuenta Que Robert siempre muere primero Jajaja Esto es una premonición Jajaja Jajaja Siempre pasa Jajaja No, pero si escuchaste las balas No tenías por qué marcar Se había escuchado las balas Se había escuchado clarito De dónde era Sí, hoy me dio hambre Voy a traer mi Voy a traer mi gallitas rich Yo voy a terminar de comer Este pollito Ay, cállate pues ¿Por qué eres así? Pollito con patata Jajaja Puta madre ¿Para qué? ¿Para qué? Uno Si tengo dos hueones Puta madre Jajaja ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, cuando elimine Está bueno Ahí está la otra ¿Para qué te lo presenté hueón? No sé ¿Para qué te lo presenté? Bueno, la otra vez Le mando a Sol Con el WhatsApp Porque me sale en Facebook Un año de amistad Jajaja ¿Por qué? Sol y He mobrado un año Jajaja Jajaja Ya sales a eliminar Jajaja 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 Porque ahora Con la disputa No me elimina a mí Porque puta Me tenía sexo No es yo Es que ahora Está Robert Pero ya no Ya no Ya no te elimino a ti Lo elimino a Robert ¿Vamos a Kao? Ahí a Kao Kao Va a un WhatsApp Va, 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 va O creo que se van A Parada Parada Si Dime una a Kao No, si Hay gente Yendo a Kao Los veo Sino que están Un poquito más arriba Están cayendo Están cayendo En picada Sí, ya cayeron Sí, ya cayeron Me voy para el fondo Mira que ya caen en el almacén Vamos por donde está Está yendo medio Está yendo medio Ahí se ha caído Por donde vas a caer tú Ah, mini, mini, mini Está medio, está medio No, 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 no Está madrón por ahí Revit, turno a nuestro costado Derecho Ya me fui Cuidado Cuidado Dios, por ti Yo no voy Me están ruchando Me están ruchando Me están ruchando Me están ruchando Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Hola Vengo para mí Vengo para mí Uy No, no, no Vengo ¡Otra, otra, otra! Joder, Robert, es alarazo ¿Tiene para matar a cualquiera el enemigo? ¿Era? ¿Muro bien? ¿Al segundo? ¿Cómo? Murió bien, al segundo, ¿cierto? No, lo... Lo remate Ah, no ¿Cómo? ¿Tiene para matar a cualquiera el enemigo? ¿Cómo? Chalote Uy, espera ¡Otra, otra es de acá! ¡Uy, no sé que era Rabbit! Me contras audios de 500 dólares ¿Dónde está? Haz el tetuaje Adentro de su casa Es que yo vi a Rabbit este, atrás mío ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira ¡Oh! ¿De dónde salieron tanta gente, weón? Era otro team, era otro team Era el otro looteando ¿Salió? ¿Salió? ¡Uy, sí! Me falta uno, nada más Ya me bajo el de la puerta después que looteas Y llegó otro más por la puerta, weón Es como Newb Challenger Así, así Estuvo bien, mató al otro Oye, no me salían las palabras, sorry Robert Te lo juro Yo vi pasar al huevón Me quedé ahí Ójame, tranquilízate abajo Échame bajazo Échame bajazo Éh, está bien Ya no, ya queda Échame bajazo Me pasó Para que respires un poquito No puedo, me da la locura ¿Ya salió? Sí Se la arrebato Sí Me dio la locura Jejeje Es que robar fe Que vende de la mala, pues Es que robar fe, que vende de la mala, pues No, no, creo que es porque estoy fumando, este Algo nuevo El, el sabor, el bumper se ha quedado un poquito de mi De la esencia antigua Creo que es, esta, 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 esta que me afecta Me jugo a dejar de fumar Pobre culma Pobre culma Pobre culma Jajaja Pobre culma Jajaja 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 Toma tu lapo Toma negra, color ladrillo Negra color ladrillo Roberto Teles No negra color barril No negra color llanta Negra color ladrillo Color caucho No te vas a chicha Te pierdas No negra color petróleo No negra color No negra color aceituna Soy negra color ladrillo ¿Qué? Ladrillo ¿Qué están hablando? Es que yo soy la negra pues A esta hora es así La negrita con clara A esta hora me da mi locura Es que si no me quedo dormida ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Padre, padre Con lubricante porfa No me miran cuántos hay en el avión todavía Van a ir todos a yo-yo pues Sí Eh, cinco Sí, son wireless Nadie ganó sixpap Voy a sixpap Hay uno Hay uno, pero recién están llegando Ah, ya, 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 voy, voy, voy Yo gano el de la pista Voy, voy, voy Solo son para me echar ¿Qué fue, Slider? ¿Qué se dice, Slider? Guau, yo tenía armas ¿Quién está acá? Yo, 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 causa Por eso te dije que fue Por eso te dije ¿Por qué te caíste ahí? Ese dije ¿Me dejaron? ¿Me le rompo su puerta? ¿Qué fue? ¡Vale, chiste! Tengo tola, ¿ya? ¿Saleo? Acá hay pachila por dos ¡Uf! Ya salió, ya Por eso te dejaron Necesito un arma Ok El edificio del costado Acá hay gente No tengo idea No me fiquen No Hay gente al frente No más Oye, el loot De mierda Malo, bueno Llega mi codice Me llevé a uno ¿Lo remataste? Sí ¿Qué fue, Nari? Vine a quitarte el loot ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estaban haciendo trechitas En mi escalera Bueno, sí, Polo ¿Qué fue? ¿A qué fue? Bueno, voy a sacar La cola Acá hay este Mira del 8 Voy, voy Voy con mi mini Ya Al lado izquierdo Uy, una tola Pensaba que se No Si por haber Les dejo de hablar Es mis audios Son mis audios Uy, son puras tolas No encuentro ni un arma Ahí Está en el edificio Que tengo al frente Oh, la je... Ay, tiene mal la granada Creo que la voy a hacer, papá Uy, el buen hambriento Yo lo vi Ya tiene cachaca negra Y cajó por dos Está cagado de hambre Está cagado de hambre Por matarme ¿Dónde está? La casa que tengo Al lado La de aquí Ok Remateo uno, remateo uno Segundo piso No sé cómo le pegó Unos balazos De mi grupo En el segundo piso Hay uno afuera El que está muerto Me están disparando Sí, no puedo ir Lo irá a buscar Quiero morir Ok Lo tengo que robar ¿Por qué? Opa, me lo muero ¿Por qué no? ¿Por qué jueces? Bueno Está al otro lado De esta morella Y había uno también En el segundo piso, ¿eh? Ahora, como Vamos, vamos Y miró una flecha Acá arriba ¿Le dije a Chot? ¿Se le di o no? ¿Se le di, weón? Ahí está Está marido Lo que dice ¿Me dais la mini catorce? Sí Ay, si la levantamos Ay, si la levantamos Mierda Se me había olvidado ¿Dónde está? Ay, cerré la puerta Ah, bueno, tienes otra cajita No No ¿Qué? ¿Qué? La puerta de mierda La puerta de mierda Se que la he Pensaba que yo podía ir Jajaja Jajaja Veré, está la suerte Jajaja 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 Pero voy a ponerle Tensión A la sub Ay, pero este no ha sido Este Insta No Voy a dejar Estas accesorias allí Medio empuñadura Mira apunto Y mira por fuera Tengo miedo Enfrente 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 Piso Abajo Arriba No sé No sé qué piso Pero está en la enfrente En la ley ¿Queréis que la haga salir Robert? A ver A que no la chupo Jajaja Tercer piso Le di dos Si le metes una Bueno, ya no importa Se está curando Aprovecha No tengo la mejor arma Para arrochar Pero bueno No sé piso Vamos Ponla Fue Ahí Se tiró Se tiró Se tiró De nuevo Para curarme Para curarme Déjame algo Para curarme Me llevo todo Ya que usted está Jota madre Yo te echamos De la sombra Tienes que morir Para que yo pensé Para que yo pensé que se había caído El primer piso Al fondo hay un bote Al fondo hay un bote La bala que yo no sepa Mío Jajaja 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 También había balas ¿Sí? ¿Balas, balas hay? No me acordaba No, conduciendo a la alegre Y se achapó Barra, pa Sí, ahí Hay 20 Mira, hay 90 balas Ya fue Ya, yo me las llevo Yo me las llevo Uy, tengo Tengo 33 Matanga Ya me voy Te la dejé acá abajo Y te dejé más Te dejé 50 Que tenía muchas Tienes que saltar Y las vas a Oye, ¿vamos a una? Sí Ah, no, no, pobrecito ¿Dónde estás jugando? Jodazo Como que tocó En la puerta ¿Dónde puedes? Aquí Allá Para ir Cuidado Falta de caja Que da Que mi carita acabado Todavía Ay Ay Mételo para atrás Mételo para el fondo Mételo para el fondo Mételo para el fondo Me rotó a mí Por Dios Acá hay un averil Con 90 balas No, si el auto Estaba vacío Me dispararon Como de enfrente De la cara De la secra Sí, el de la secra No, ese brother Estaba en el almacén Ah, bueno Sí, el de la secra El de la secra Eh, ¿nos vamos? Vamos, ¿cómo es? El oxo está acá Vamos, vamos Acá hay este Ah, bueno La zona Vamos, no Vamos Ahí es Artenor Ay, chur No quiero avanzar Hasta ahí Vamos Slider Ya, ya Imagina Hasta aquí Está mal Ahí tenemos Las dos horas Levantate Vamos Ya Ahí salía De derecho Sí Ah, la verga La costumbre de manejar Por el mapa de nieve Donde se desliza Donde se desliza mucho No, me dispararon No, me dispararon Sí No, me pararon Ah, bueno Adiós Adiós, pupú Disparon en la llanta del carro Uy Uy Ya sé, pero qué hago Mira mi vida No, no, no Te juro que no vi a los de adelante Bueno Yo volteé, miré adelante Y vi un carro en nuestra cara Y ya Yo vi Dije Oye, hay un tipo a la derecha Y me he ido mirando al tipo Miro para adelante Había un auto Bueno Yo qué con el auto Me bajé su causa Voy a retirar Voy a desinstalar Oye, esa cara está bonita Ese me encuentra tan bien, ¿no? Ese es medio del grupo Pero te estoy No, tengo que mover esa mierda Tengo como enojado con el PUBG Y no tengo que ver en el juego Suele pasar Cuando No te sale nada bien ¿Ha visto eso a veces Ese error? Sí Quiero comprármela Espera, te voy a comprar La huevada de Lumi La primera que quiere soltar Es su tarjeta Ah, tú está bien Ahí me dijo Te voy a regalar algo Hasta ahorita Causa Ya, ya ¿Qué quieres que te regales, Slayer? Al toque nomás De tierrita Y al toque nomás, Slayer Al toque Habla Ya, la M4 ¿Qué de M4? ¿De quién? Ray, ¿vas a jugar? ¿No, no? No, este Estoy En la M4 Y este es el último Ahí me voy En el M4 La cara, Slayer La cara mejor Ya, te regalo ¿Cuál? ¿La cara? La cara no Ya, mira A mí también A mí qué Yo no te voy a regalar Tímida para ti Y la chaqueta De Lil Lexi ¿Cómo regalas? Tengo que recargarle Ah, ¿tengo que recargarle? Sí Sí Ya, Nery Te paso mi tarjeta No más, ya Pero no puede Porque tiene que ser La misma ciudad País ¿Por qué? No Cambia este país La cuanta es Hablando de eso, Slayer No me la maltrates No se la paces a Robert ¿Ah? No, no Cualquiera que te escuche Te crea No estoy hablando de ti Ah Ah, el otro Robert No, mi pata Robert Se hubo Se hubo Me vamos a hacer la carjeta Vamos Esta no quiere O no se ve Espérate Hey, Siri Can you turn on the living room light? Ok Gracias Ya salió Éxito Ya, Nery ¿Te llegó? A ver Sí Pero ese es el CBC No Ah, ya, ya ¿Qué pasa con mi platina? Esa mujer que te debo Cinco dólares Nomás, Nery Cinco dólares Al metano Si te pones Toda la clon Puta clonala Nomás, weón Tú eres la única persona Que lo tiene Después de robar Bueno, heck Aquí veo Cómo se pasan las Las tarjetas Ah, sí Todas Estamos metiendo El lavado activo El mercado negro No me vende la droga Y no ha sacado El billeto No ha comprado Le regalan un teclado mecánico Y el mío hace Tengo un Razer Es mecánico Se me pega La tecla chip Donde la uso Como que se hunde la mierda Maldito teclado thermal Lo odio Y ahí ya lo tienes ¿No, Nery? Para eliminarlo Si, ahí le dan Para poder Vamos a capturar Lolo ¿Por qué está la droga? Sí, no Dine Dine Y ahora sí me voy a comprar Lo de Lumia ¿Ves? ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver Que puede la gente Que regala A ver Que regalo Oh, de verdad Me voy a comprar la de Shroud El pat Shroud Shroud Ya mira, Pame Yo quiero La chuleta de Lil Lexi Y los pantalones de Lil Nada, Pame ¿Qué crees? No, lo lleno con tu dato Estaré cachando Ah, ¿qué te piden? Tu dato, nombre Es casi Totalidad Ya, ahí te lo paso Ya hay te lo paso Yo no puedo Yo recuerdo que una vez Querías hacer eso Sí, no se pudo Perfecto Gastando en cosas y uno tiene que andar abriendo cajas de mierda con verdad ese tipo que no abro cajas sale su guapo ya sale ciudad chulavista las cajas no cuestan nada no juego nunca y tuve una deuda de 40.000 BP por el error de la otra vez 18-17 Cavernet con B Cavernet Drive chulavista la ciudad de chulavista el código zip es 1913 ay que flojera ya que tiene que es mi dirección pero si es mi dirección acaso estoy diciendo mi tarjeta perdón por la trajeta tu competencia en coca que mierda es Edper Edper no sé ah te gusto la la chaqueta de Lil está bonito si quiero el completo ah venderla venderla la BS oh es la BS pura más grande si tienes mi plata esta tarjeta la voy a dejar el mono que me pague alguien que me compre algo lo único que me compre es el de ese lugar no sé no sé no sé no sé oye 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 Nehri quítale el check al guardar mi información de pago para facilitar el proceso de pago la próxima vez en esa payaso un borrito de wakiaki porque la ropita virtual es tan cara remite la tarjeta, no, sacate una una y nueve de una yo también tengo todas tus tarjetas, ahorita te desfalco usted no tiene plata, ¿verdad? no, pero tengo la tarjeta de tu tía, ¿le tomé más foto? ¿qué crees que se huevona? siempre hay que tener un seguro si tuvieran los datos de mi tarjeta, en vez de sacarme dinero me donarían de pena no, mejor son ¿Robert? ¿qué? mira, yo solo digo algo si a mí me traiciona, puta, quedan cagados como slider también me la sé, también le mando la moto ahí a su jato yo no vivo ahí, no puedo no me ha regalado ni mierda porque me va a flojera que dice que tengo que cambiar mi país de facturación no, no me lo explico ahhh, ya fue, pero yo intenté Nery ahhh, se te una tarjeta virtual con match de Fade de Win bueno, ahora pésame tu continental ahhh, ¿verdad? ¿te puedo dar a mi cotid... ahhh, pero solo tengo una de dólares ahhh, ¿pero cuánto quieres? cinco dólares, ¿no? ya, si, te paso mi cotid... te paso mi cotid... me, me, me he comprado ese te regalo de navidad, pey, no juegas mirala lo, lo tienen él quiere regalar cinco cochinas dólares y él le ha regalado 60 hasta que está uno acá te lo queda, te caña se queja que no le han dado nada yo le regalé, yo, yo te regalé el 4 ayer tú no regalás ni mierda mira, te muestro la conversación todavía, ¿ah? no, no mientas saca nada y ahí está Nery si te dice que no tiene fondos, me avisas yo lo transfería si, no, en serio si me dice que no tiene fondos, me avisas para transferir de mi otra cuenta del paciental es que por este huevón por tratar de pagar, por tratar de ayudarlo con un pago este miércoles me hizo transferir todo y cambié de dólares a soles, de soles a dólares como 3 o 4 veces porque no tenía el pin de la tarjeta de soles tenía el de dólares y al final que no pude pagar y perdiste dinero si, y al final que no pude pagar ni miércoles y tuve que usar una tarjeta más huevo, ¿no? a ver, la tarde de mierda Ray me entendió no si yo si ¿qué dijo? eres imbécil jajajajajaja está bien ¿por qué, por qué te apreces dólares? si está mensual no, lo que pasa es que te acuerdas que no tenía mi pin y queríamos pagarla a tu, a tu amiga pues, que tenía problemas y yo te dije es una señora la esposa así lo dicen ahora pero es una señora está casada, ¿no está casada con tu amigo? no tiene un hijo se ha escapado una bajada de motor ¿por qué? se fue de putas una bajada de motor la depositó al doctor a listo a listo, Robert nunca más te ayudo con el cheto no sé, sí pero este y te acuerdas, Robert que yo no podía pasarte dinero porque no tenía esa huevada, esa clave que cambia cada rato cada un minuto para poder entrar al internet y yo pensé que te podía transferir porque tú siempre me transferías dinero del continental a mi continental y de ahí yo compraba las cosas ¿te acuerdas? por ejemplo, me pasaba ya yo pensé que podía hacer lo mismo pero no podía de mi cuenta de soles tengo dos cuentas de soles una cuenta de dólares entonces lo que hice fue pasarla a mi cuenta de dólares para ver si lo podía si lo podía pasar con dólares ¿qué dices? ¿qué dices, Lai? de acá de ah, sorry y ahí te lo pasó la dirección de Perú, ¿no? ah, sí a ver, ¿por qué no? a ver a ver sí, ¿te acuerdas? que terminamos como dos horas tratando de poder hacer la transferencia porque al final que se diera a mi cuenta del BSP ya pues ¿te habías olvidado? ¿qué? ¿te habías olvidado? no ¿te habías olvidado de toda la historia? no 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 no